...de tanto querernos, para qué tentar a los diablos, si con los santos podemos... ...sígame dando ese beso... Claro, y esa voz tan particular que reconoce, esa es la de nada más y nada menos que Leo Dan, con Santi en esta producción, es un artista impresionante, con larga trayectoria, ha trabajado, por ejemplo, con Diego Torres, con Axel, con Paz Martínez, con Gianfranco Pagliaro, Destino San Javier, entre otros, y hoy está charlando con nosotros para hablarnos de su nueva producción. Santi, Paula, te saluda, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Paula, ¿cómo estás? Bueno, ahí bien, escuchándote bien, ¿todo bien? ¿Nos escuchás bien? Sí. Perfecto, lo escucho perfecto. Bueno, felicitaciones por Leñita y Fuego, algo pudimos anticiparnos, aunque oficialmente la presentación de Cias en YouTube es a partir del próximo lunes, hoy recién en Spotify. Así es, hoy ya está en Spotify y a partir del lunes a las 18 horas va a estar en YouTube para que puedan ver el video que estábamos dando recién, que cuando lo veía me generaba tantas sensaciones, acordarme de ese día grabando ahí con una persona que admiro tanto, pero diría, yo soy su fan, su fan número uno, diría. Claro, contanos un poco de ese momento. ¿Cuándo fue la grabación de Leñita y Fuego y cómo es la relación con Leo Dan? ¿Cómo surgió esto? Tiene, ya tiene un tiempo largo la grabación, ha sido en una de las veces que él había venido a Buenos Aires, él actualmente, bueno, ya hace varios años que vive en Miami, y bueno, con Leo, cada vez que él venía aquí a Buenos Aires, me llamaba a mí para grabar y tocar el piano, violín en sus canciones, él es una máquina de componer, todo el día está haciendo canciones, entonces, aparte de ver cómo él hace esas canciones, porque se levanta a la mañana, mientras que hace el desafío uno tiene esos cosas de periodista, los grabadores, los grabadores, sí. Entonces, sí, va grabando y silba, ¿puedes creer? Silba, él silba las melodías, y cuando llega al estudio nos pone play y nosotros escuchamos el silbido, es muy gracioso. Vamos armando nosotros y después Leo dice, bueno, mientras ustedes van armando, yo hago la letra. O sea, que la capacidad de Leo es increíble, es increíble. Mira, qué bárbaro, ¿no? Y es una persona que con un carisma, no sé, pocas personas he visto así, una persona que de buen humor todo el tiempo, le encanta que cuentes chistes, es más, te pide que lo repitas y lo grabas para aprendérselo. Es un divino total. Y ese día, ahí veía como, bueno, obviamente, uno de esos días que estábamos grabando, le digo que para mí era un sueño, sería un sueño grabar con él, cantar una canción que me pertenezca con él, porque ya estaba armando mi disco. Entonces, él me dice, decime cuándo y dónde. O sea que, nada, para mí eso ha sido una alegría inmensa. A los pocos días ya estábamos en un estudio de grabación, y bueno, él leyendo ahí, escuchando ahí la canción en ese momento, y corrigiéndome después, diciéndome cómo cantarla, cómo mejorar, o sea, aprendiendo de él. Y después hay una parte que es hermosa, cuando la he visto hace poquito, viendo los videos que estaban grabados, cuando termina una toma y Leo dice, mierda, cómo cambia cuando viene alguien que sabe. Qué buena anécdota, Santi. Bueno, aprendiendo todo el tiempo, decía recién, resumía, grandes rasgos, ¿no? Una carrera meteórica, la tuya, siempre rodeado de grandes, y con la humildad de aprender, aprender, digo, absorber, ¿no? Permanentemente estos aportes, como el de Leo. Vos compusiste la canción y él más la parte musical. Claro, exacto, junto con Juanjo Novaira, que es un gran autor, autor de canciones como Amor Pirata, Amame en Cámara Lenta, Qué Ironía que cantaba Rodrigo, Amo de Axel, o sea, el tipo que le han grabado, Rafael, José Vélez, Julio Iglesias, Celia Cruz, bueno, infinidad de gente, entonces también para mí es un placer y un orgullo siempre componer con él, y que pueda a mis melodías darle sus letras, ¿no? Y así, sucesivamente. Entonces, esta es una de las canciones que hicimos con Juanjo y que cuando pensábamos en Leo decíamos, esta es la canción que es como para cantarla con Leo, y la verdad que me encanta cómo ha quedado, y estoy muy feliz porque es mi segundo corte. Bueno, eso te iba a decir, es el segundo recién, ¿no? ¿Qué será con todo lo que viene? Porque ya te cuido de cerca, con Pablo Ragone, con quien estuvimos hablando en Punta de la M hace no mucho tiempo, ahora con Leo Dan, ¿qué tenés preparado para todo lo que viene? Hay muchas sorpresas, hay muchas sorpresas. La verdad que, bueno, material, gracias a Dios, hay muchísimo. Lo que pasaba era que, claro, les comento a la gente que no me conoce, siempre he estado detrás de los artistas, acompañando, o sea, y estaba tocando con Destino San Javier como 16 shows por mes, y a la vez también con Diego Torre, que tenía que hacer malabares para llegar a los dos lugares, ¿no? Y ahora también con Nathalie Pérez, bueno, siempre muy ocupado haciendo eso, y lo mío como que quedaba, como que no había tiempo, y también quizás era que realmente no me estaba animando, hasta que digo que tenía que pasar una pandemia, una cuarentena, para quedarme en mi casa, sin shows. Y bueno, ese era el momento, decía, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y ahí digo, bueno, tengo que publicar mis canciones, las voy a publicar. Y así ha sido donde he llamado a Paolo para hacer una canción juntos, para que cantemos una canción que me pertenezca, y como que sea para dar mi primer paso, y bueno, de la nada, no estaba ni siquiera en los planes del disco, de canciones que ya estaban grabadas para el disco, surgió Te Cuido de Cerca. Entonces, eso ha sido el 20 de julio que ha sido el estreno de esa canción, y bueno, uno de los días más felices para mí por dar ese paso, porque llevo ya como 25 años en la música, acompañando, como voy a ser nombrado, muchísima gente, muchísimos artistas, de lo que aprendo todo el tiempo, obviamente, pero bueno, quería poder cantar mis canciones y no me animaba. ¿Cuál fue ese paso fundamental? Y bueno, del lado del paso, así que... Vos recién dijiste que tuvo que pasar la pandemia para yo animarme, tenía como, había un poco de miedo, siempre estuve atrás de otros aprendiendo, pero ¿cuál fue ese paso? Esa gota que colmó el vaso y dijo, bueno, ahora es el momento de Santi Alvarado, que ya viene resonando desde hace mucho tiempo, ya tenés tu nombre, fojado, pero ahora con tu propia producción. ¿Qué fue eso que te dijo, es ahora? Mirá, no lo sé, la verdad no lo sé, pero era años que vengo con esa idea y creo que la cuarentena ha sido lo que me ha motivado mucho, porque un momento de crisis, uno puede tomar para los dos lados, ¿no? O me quedaba llorando de que cuándo va a ser el próximo día que logremos hacer un show con Destino, o hacía lo que quería. Entonces me he decidido enfocar a eso y bueno, gracias a Dios, tengo un grupo de chicas que me siguen hace mucho tiempo, que se llaman Las Changuitas de Santi, que me siguen desde la época que tocaba con Axel y que, bueno, digo, me siguen sin cantar. Digo, no se hace cosas que cuando empiezo a cantar me dejen de seguir. No, y has hecho streaming, ¿cómo te llevas con la virtualidad? En este contexto siempre hablamos con los artistas, ¿no? Cómo se han reinventado, han sacado los nuevos formatos, todos siempre primero digitalmente, después viene el disco, que van elaborándolo tema a tema, como vos. ¿Y cómo te llevas con la virtualidad? Los streaming y esto de no tener la gente ahí que reaccione frente a tu guitarra y a tu voz. Exacto. Bueno, esa sensación todavía no la he tenido y es lo que espero tener, de poder cantar mis canciones y que la gente, bueno, la escuche, o sea, en un festival, escucharme a mí. No como antes que iba, bueno, en festival hemos tocado en todos lados, pero acompañando a otros, como decían. Entonces, mi sueño es que todo esto pase para poder hacer eso y por eso de a poco largando, publicando mis canciones para que ya las vayan escuchando. El día que las toquen vivo, las puedan cantar conmigo. Quiero decirte algo. Digo, si no tenés tiempo entre los shows de Diego Torres, Natali Pérez, Destino San Javier y encima ahora lo tuyo, ¿cómo vas a hacer para dividirte en todo ahora con Proyecto Solista? Se cortó un poquito. ¿Qué me habías dicho? Digo que ¿cómo vas a hacer para dividirte entre todos los músicos con los que trabajás y el Proyecto Solista? Tremendo. No lo sé, pero bueno, el universo va a hacer sus malabares y va a poner sus cosas en su lugar. Estos, los artistas con los que estoy tocando, saben que hace muchos años que vengo queriendo lanzarme como solista y nunca se ha dado. Bueno, no sé, espero poder dedicarme íntegramente a lo mío como solista. Bueno, entonces ahí nos quedamos con esa parte. Ya vamos a escuchar el tema, nos vamos a ir con el tema que hiciste con Pablo Borragone, pero yo te veo la guitarra ahí, no puedo dejar de pedirte, si tenés ganas, digo, alguna estrofa de algo que nos quieras tocar en vivo, en puntal AM, exclusivamente. Sí, totalmente. Esta va a ser la primera vez que voy a cantar Leñita y Fuego así. Ah, pero qué bien. Como presentando la canción, con la guitarra, así que bueno. Quietita, ay, no más mi dueña, deje sus lágrimas quietas, para que no se despierte, ya darnos tristeza, que si vamos como vamos, será de tanto querernos, para que tentar los diablos, si con los santos, votemos. Sígame dando ese beso, y arrimele, leñita el fuego, que para tiempos peores, la vida entera tenemos. Sígame dando sus labios, y sienta que yo la quiero, no fuente malas estrellas, nosotros somos el cielo, al mundo le anda faltando, más amores como el nuestro, y en cada beso sentimos, que somos leñita y fuego, y en cada beso sentimos, que somos leñita y fuego. Pero muy bien, qué gusto, gracias. Gracias por este adelanto exclusivo, este adelanto realmente, porque hoy está en las redes sociales, pero a partir del lunes va a estar el video disponible en YouTube, así que Santi, un gusto enorme, gracias por tanta simpatía, y todo el éxito del mundo, para esto que se viene. Muchísimas gracias a vos, por ayudarme a compartir mi música, así que bueno, invito a toda la gente, que me siga en las redes sociales, y estén atentos, que próxima vez va a haber más canciones, y con diferentes artistas también, y canciones cantando solo. Por supuesto. Así que desde día, muchas gracias. Un beso grande Santi, y un gusto. Beso. Hasta luego. Santi Alvarado, entonces en Puntala AM, presentando en exclusiva, en vivo, leñita y fuego, que lo vas a ver en formato de Spotify, junto a Leodán, la grabación que ocurrió hace muy poco, digo oficialmente, y a partir del próximo lunes, en el video de YouTube. Vamos a cerrar con música, pero antes, desearte un excelente fin de semana, gracias por acompañarnos, y permitirnos acompañarte, durante toda la semana, en nombre de todo el equipo de Puntala AM, será hasta el próximo lunes, se viene mensaje directo, pero nosotros cerramos con Santi Alvarado, y esto que es Te Cuido de Cerca, tema que hizo junto a Pablo Ragones, que tengan buen fin de, chau chau. Gracias.